que sea un poco más sencillo, un poco más rápido de cualquier dispositivo. Y bueno, antes que nada quiero empezar con una muy breve presentación de lo que es Médico Solar. Para los que pronto no nos conozcan, una muy breve presentación y sepan un poquito qué hacemos y a qué nos dedicamos. Cris, si me das el control de la pantalla, un segundito, por favor. Listo, dejo de compartir entonces, pues para... Por favor. Vale, perfecto. Listo, excelente. Bueno, como ya gran parte de ustedes lo sabe, Médico Solar es una compañía que se dedica a distribución de equipos. Lo hacemos en toda América Latina y el Caribe. Y como tal nos dedicamos única y exclusivamente al suministro. Básicamente la imagen que está aquí arriba a la izquierda. Tener equipos en inventario disponible en todas nuestras bodegas a lo largo de América Latina para poder suplir rápidamente y eficazmente sus necesidades. No desarrollamos ni instalamos proyectos. Solamente trabajamos a través de los canales B2B con nuestros aliados en toda la región que son instaladores, desarrolladores, hepesistas y subdistribuidores en toda la región. Venimos de una compañía que se dedica a la distribución. Este año el Grupo Médico cumplió 100 años de estar en el mercado y de hacer distribución mayorista de todo tipo de productos. Somos una compañía con más de mil empleados ahora mismo, más de siete líneas comerciales y siete líneas de productos que manejamos. Entre esas, evidentemente, nuestra compañía Médico Solar. Así que sabemos y tenemos una muy grande experiencia en lo que es distribución a lo largo de toda la región. ¿Qué hace que las empresas y los instaladores trabajen con nosotros? Principalmente la logística, la medida, poder encontrar la forma en la cual ustedes les hace mejor la logística y puedan recibir sus equipos de la mejor manera. Tener toda la línea de productos que puedan estar necesitando, paneles, inversores, estructuras, baterías y elementos eléctricos como lo es cable, conectores, protecciones eléctricas. Tratar de ser muy rápidos en la respuesta y dar un excelente servicio post-venta. Esta es nuestra ubicación ahora mismo. Seguimos creciendo, seguimos expandiéndonos. Vendemos activamente en más de 20 países de toda la región con nuevas bodegas como lo es, por ejemplo, la bodega de Guatemala y República Dominicana que están recientemente abiertas y que estamos atendiendo cada vez más clientes localmente en la región. Entonces, ahorita este mes justamente estamos abriendo nuestra nueva bodega de Guatemala y lanzando la disponibilidad de productos tanto para el mercado local como para poder atender el norte de Centroamérica de manera más rápida y eficiente. Entonces, la idea es poder seguir llegando a más lugares, seguir atendiendo a más clientes de manera efectiva y rápida y evidentemente de la mano de todos nuestros productos y nuestras marcas como lo ven acá en todas las categorías. Entonces, que encuentren los mejores productos como lo es, por ejemplo, Pylontech, las mejores marcas en todas las categorías que ofrecemos nosotros. Entonces, sin más, les dejo con Cristian para que iniciemos y pasemos ya ahora sí a materia del webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Como les decía, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto nos pueden escribir a lo largo del chat o a lo largo de la pestaña de preguntas y respuestas y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, nuestro canal de YouTube donde resubimos todo este contenido y estos webinars y evidentemente a través de nuestra página web. Adelante, Cristian. Gracias por acompañarnos todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla entonces para empezar. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la alianza comercial que tenemos en este caso y que vamos a iniciar con Pylontech, marca líder en el mundo en el almacenamiento de energía solar fotovoltaica. Entonces, partiendo de esto, vamos a empezar con la agenda del webinar. Primero, Pylontech, ventajas del litio contra el gel, porque necesitamos baterías, aplicaciones del sistema de almacenamiento, ventajas de Pylontech, equipos compatibles, características de serie US, sistemas de monitoreo y ejemplo de instalaciones. Ya poco a poco van a ir entendiendo este tipo de agenda que vamos a manejar en el webinar. Entonces, para comenzar, pues quiero hablar sobre Pylontech. Pylontech es una marca de origen china, líder en el mercado de almacenamiento con más de 500.000 sistemas instalados a nivel mundial, más de presencia en 80 países. Una capacidad instalada hasta el momento de 6.5 gigavatios hora. Una de las partes importantes que tiene esta empresa, y hablando pues de la investigación en IMAS-D, es que de la utilidad neta, destinan el 6.34% anual para poder hacer investigaciones. Por ende, tiene aproximadamente más de 70 patentes, de 60 patentes en estos momentos, lo que nos permite que vamos a trabajar con una empresa que tiene una trayectoria buena hasta el momento de más de 12 años, y va a seguir teniendo una trayectoria para llegar a ser líder mundial, como lo viene siendo en estos momentos en el almacenamiento de baterías, tanto en litio, que en este momento es a 24 y a 48 voltios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar este tema inicialmente? Pues vamos a hablar primero sobre las ventajas que tiene el litio ante las baterías de gel. Si hablamos uno de los principales es la profundidad de descarga. Cuando nosotros hablamos de la profundidad de descarga, es la cantidad útil de energía que nosotros vamos a tener en los dispositivos. Entonces, teniendo un poco y contemplando las baterías de plomo, nosotros vamos a poder tener máximo hasta el 50% de la capacidad útil de la batería total. Por ende, nosotros vamos a ver que si queremos un almacenamiento, ejemplo, de 5 kilovatios hora de almacenamiento, pues vamos a necesitar instalar 10 kilovatios hora en baterías, porque la batería útil es el 50%. Mientras que si nosotros utilizamos el LFP, que son las baterías de litio, ferrofosfato, vamos a poder utilizar entre el 80% y el 100% de la capacidad útil de la batería. Por ende, nosotros ya estamos contemplando que vamos a tener un almacenamiento aproximadamente del doble de lo que nos están arrojando las baterías de gel. ¿Listo? A mayor profundidad, obviamente menor, será la vida útil del acumulador en los dos modelos. Si nosotros ya vamos a poder entender, y esto es un punto claro, LFP, vamos a hablar que es litio, hierro y fósforo, por lo que va a tener los componentes principales, la batería de litio. Ahora, una de las puntos claves que nosotros tenemos que mostrarles es la capacidad de almacenamiento que vamos a tener en relación al peso. Es decir, que si nosotros tenemos a 48 voltios, 800 amperios hora, pues aproximadamente nosotros lo vamos a tener en 500 kilos en baterías de litio. Mientras que esta misma cantidad en baterías de gel estaríamos hablando de 1,360 kilogramos. Esto lo que nos puede dar a entender es que las baterías al tener un diseño compacto y un diseño mucho más ligero debido a su tecnología, pues vamos a poder tener un menor espacio, mayor cantidad de almacenamiento. Bueno, después de esto vamos a hablar nosotros sobre la eficiencia de las baterías. Nosotros entendemos que las baterías de plomo ácido tienen entre 3 a 4 fases de carga. Obviamente la carga inicial, la absorción y la flotación, mientras que en este caso nosotros vamos a tener litio una sola fase. A lo que voy es que en el momento de carga inicial nosotros vamos a utilizar entre el 95 y el 99% de la energía total del sistema fotovoltaico. Después de eso vamos a pasar a la absorción que va a ser del 75% y en la última fase de carga de la batería de plomo ácido vamos a utilizar el 5% de la energía total del sistema. Por ende, nosotros estamos observando que en este punto de la flotación o la parte final de la carga, pues vamos a poder tener una pérdida bastante grande de energía producida por el sistema fotovoltaico para su respectivo almacenamiento. Mientras que la batería de litio siempre va a tener carga constante del 98% de la energía producida por el sistema fotovoltaico. Entonces con esto lo que estamos pudiendo tratar de explicar es que la batería de litio siempre y a momento constante va a tener una mayor eficiencia en la absorción de energía. ¿Listo? Ya observando estos tres puntos principales la profundidad de descarga el peso y la parte de la absorción de energía vamos a poder tener unos pros y unos contras principales. Claro está, el pro vamos a tener una mayor energía utilizable un menor peso un menor volumen una mayor capacidad de descarga una mejor eficiencia en la carga y por ende vamos a tener un menor costo de kilovatio hora a lo largo de la vida útil. cuáles son los contras y por ende queremos también mostrarlos vamos a tener un menor costo un mayor costo inicial obviamente la disponibilidad en el mercado en estos momentos pues es más escasa y por eso también quiero resaltar que nosotros los vamos a tener disponible y pues adicional también un poco el desconocimiento de la tecnología ya que es una tecnología más reciente si la comparamos con los diferentes tipos de baterías en el mercado como son las de gel de plomo ácido bueno entonces teniendo un punto claro las diferencias entre litio y gel vamos a hablar por qué nosotros vamos a necesitar baterías en nuestros sistemas fotovoltaicos al momento de nosotros contemplar la curva roja que en este caso la tenemos presente en la mitad es la curva de generación solar entonces cuando nosotros vamos a tener unos consumos en horas nocturnas o en horas de la madrugada pues sí o sí nosotros vamos a necesitar unas baterías para poder distribuir la energía producida por el sol en las horas en las que no vamos a tener luz solar para el funcionamiento correcto del sistema fotovoltaico por ende nosotros lo que hacemos es distribuir la energía almacenándola en las horas diurnas y distribuyéndolas en las horas nocturnas o pues también como un sistema UPS que es un respaldo de energía al momento de la ausencia de energía eléctrica de la red teniendo un poco esto nosotros vamos a quisimos dividir esto en cuatro sistemas el sistema fotovoltaico híbrido el sistema fotovoltaico desconectado de la red como respaldo y como cuarto parte ahorro de combustible hasta el momento nosotros ya vemos que aquí vamos a empezar a unir la parte fotovoltaica con los sistemas de almacenamiento entonces en este punto vemos un claro ejemplo de un sistema o un diagrama fotovoltaico con la marca Victron que es una de las marcas lideradas en el mercado con la que también nosotros trabajamos y pues en este caso vemos que del controlador de carga pasa a las baterías que en este caso son Pylon Tech y de ahí va a ir a los sistemas de inversión pues que en este caso son los MultiPlus o los cuatro ya que estos son los equipos que van a tener la conexión de la red o de un generador teniendo esto este es el diagrama que nosotros podríamos mostrar donde vamos a integrar los sistemas híbridos fotovoltaicos con el sistema de almacenamiento de baterías ahora vamos a tener nosotros acá un sistema cuando hablamos de un inversor todo en uno o un inversor compacto como GrowWatt o como Solar en el que ya trae incluido el controlador de carga que es el mismo MPPT de tal manera que los paneles solares ingresan al inversor junto con el sistema de almacenamiento que son las baterías Pylon Tech también al inversor y de ahí sale a la energía AC bueno obviamente si queremos sistemas desconectados de la red vamos a trabajar con los modelos Phoenix que pues en este caso son igual vuelvo otra vez a nombrar las baterías los sistemas Victron Energy en los cuales pues vamos a del controlador de carga a las baterías y de las baterías al inversor bueno ¿cuál es un punto positivo en esto? que al tener una correcta comunicación entre estos dos marcas vamos a darnos cuenta que el sistema va a tener una mayor eficiencia en su producción obviamente también lo podemos trabajar como sistemas UPS o respaldo con la marca SMA en este ejemplo en el cual pues lo que vemos es que el inversor va a encargarse de cargar las baterías y de las baterías poder obtener la energía cuando presentemos que uno hay ausencia de la energía de la red o adicional cuando el kilovatio hora en la parte de la red es de un valor mucho más costoso del que se consumió ahora como ahorro de combustible pues va a ser el momento en el que solo cargamos las baterías en los momentos en los que sea necesario y de esta manera pues vamos a trabajarlo como sistema de respaldo para no estar constantemente prendido el grupo electrógeno ya con esto vamos a tener un ahorro de combustible significativo viendo estos cuatro diagramas pues ahora quiero mostrarles unos puntos importantes que vamos a hablar de pilot cuáles son pilot diseña desde cero la célula vale la célula de litio esto que es lo que nos da que no terceriza al no tercerizar este servicio pues va a disminuir significativamente los errores y produciendo una celda de mucho mayor calidad que vamos a tener también vamos a garantizar con estos equipos un aproximado de entre el 85 y el 90% de DOD con 6.000 ciclos de vida esos 6.000 ciclos de vida a cuánto se traslada en años de aproximadamente 15 años de vida útil la batería de litio y al ser un sistema plug and play lo que nos va a proporcionar es una facilidad en la instalación y una conexión mucho más rápida reduciendo los tiempos de instalación y pues de mano de obra los costos en mano de obra esto es el proceso obtiene el material produce la celda la célula o la celda y de ahí el módulo de batería y pues en caso de ser necesario o de utilizar dos o más baterías pues el rack de baterías que acá lo vamos a tener presente bueno después les queremos resaltar que Meiko Solar trabaja porque optó por trabajar con Pylontech porque de esta manera trabajamos con marcas como Victron SMA Growat y pues en este caso Solar también adicional que trabajan muy de la mano en la parte de compatibilidad en comunicación y transmisión de energía ¿qué es esto? que significa que vamos a no vamos a tener problemas en la transmisión de datos entre las los inversores y las baterías aquí obviamente pues en caso de ser necesario nosotros les hacemos llegar la lista la lista completa de los equipos pero pues es la que nos arroja la empresa Pylontech y nos dice mira nosotros trabajamos con marcas como Victron Energy trabajamos con Schneider trabajamos con Woodway trabajamos con Selectronic con Voltronic con Mousse y pues ya de esta manera en caso de ser necesario nosotros les hacemos llegar esta lista pues para que ustedes la tengan muy presente en caso de querer solo adquirir las baterías o pues en caso de querer todo el sistema nosotros también podemos proporcionar los inversores Victron SMA Growat y pues también Solar ¿qué características nosotros vamos a trabajar de los modelos US? ¿por qué hablamos de los US? porque en estos momentos nosotros vamos a llegar al mercado con la serie US y la capacidad 3000 y la capacidad 5000 bueno tienen un tamaño compacto para su potencia compatibilidad con la mayoría de las marcas como anteriormente les estaba nombrando sistema modular para su almacenamiento que acá lo vemos puede ser una encima de la otra un DOD de hasta el 95% y baja probabilidad de fallas debido a su constante monitoreo esta información es las características principales de la serie US de Pylon T y de esta manera nos va a permitir poder ver que es una batería de alta calidad a un precio asequible estos son el panel frontal de la batería ¿por qué es importante podérselos mostrar? porque de esta manera es el contacto directo que nosotros vamos a tener a solucionar pues a conectar y hacer la conexión de esta batería vamos a tener en naranja el cable positivo en negro el cable negativo el puerto de comunicación para poder hacer la conexión entre baterías y adicional entre el sistema de almacenamiento y el inversor vamos a tener los indicadores LED en los cuales nos va a arrojar rojo en caso de tener algún error y pues el indicador de cuánta batería nosotros vamos a tener todas las seis los seis luces LED significa que la batería está completamente cargada y de ahí empieza a bajar cuánto almacenamiento nosotros tengamos después vamos a tener puesta a tierra porque si o si necesitamos aterrizar el sistema para evitar para tener problemas de sobretensión y sobrecorriente y adicional pues el interruptor bueno en el cual pues nosotros le vamos a dar encendido a la batería esto es el panel total entonces como lo venía nombrando anteriormente y después de esto les quiero mostrar las especificaciones técnicas de los modelos que vamos a traer la US5000 tiene un almacenamiento de 4.8 kilovatios hora la US3000 de 3.3 un DOD acá decíamos máximo de 95 pero pues real del 85 hasta el 95 se puede trabajar sin ningún problema ciclos de vida 6.000 ciclos y un voltaje de 48 voltios acordémonos que en este caso es aconsejable poder trabajar todo el sistema al mismo voltaje es decir Victron Growwatt y SMA tienen pues sus respectivos modelos para trabajar a 48 voltios tanto en el controlador como el inversor y pues de esta manera estas son las baterías aptas para poder conectarlo a estos modelos vamos a tener nosotros también una máxima conexión de unidades en paralelo de 16 unidades y una capacidad útil de 4.300 4.360 y 3.374 vatios hora que es importante acá poder resaltar el peso trabajamos con baterías de 39.5 kilos y 32 kilogramos lo que nos va a permitir que sean baterías ligeras para su respectiva potencia bueno entonces en este caso la relación peso con energía almacenada es muy es buena debido pues a las características que tienen las baterías serie us les quería mostrar en este caso cómo viene la batería la batería viene con su respectivo manual la garantía el dispositivo o la batería y adicional vamos a contar con cuatro cables estos cuatro cables cuáles son son los dos cables que nos van a tener la energía sí o sí negro y positivo positivo y negativo el cable de comunicación y el cable de tierra estos cuatro cables para qué nos van a permitir si me regreso acá en este momento nos va a permitir para poder hacer la conexión entre una batería y la otra ¿listo? este cable es el que viene incluido junto con este cable de comunicación que nos va a permitir conectar una batería a la otra y adicional el puesta tierra bueno entonces este va a ser el cable que trae incluido dentro de su respectivo portafolio digo su respectiva caja ahora adicional sí o sí se va a requerir de estos equipos van a ser el cable naranja el cable negro y el cable de comunicación que van a tener una distancia de dos metros y el cable de comunicación de 3.5 metros en el que nos va a permitir poder conectar las baterías a el respectivo inversor o a la caja de distribución en AC teniendo esto vamos a poder ver que los sistemas de montaje pueden ser tanto vertical horizontal una o dos baterías de forma horizontal y pues vertical vamos a poder conectar máximo hasta 4 baterías una encima de la otra o hasta 16 baterías en el rack que traen que también se puede vender por aparte de la marca Pylon aquí mucho más fácil puedo mostrarles cómo sería la conexión de positivo de negativo el cable de comunicación y pues como ya habíamos visto anteriormente donde se tiene que hacer la conexión de el puesta a tierra ¿listo? entonces en este caso ya vamos a ver cómo sería la conexión acordemos y recuerden que sí o sí tiene que ser conexión en paralelo ¿por qué lo digo en paralelo? porque de esta manera lo que sumamos son las corrientes y el voltaje se mantiene en constante a 48 voltios este es el sistema de almacenamiento para sistemas menores a 5 kilovatios pues lo que vamos a poder hacer es una conexión positivo-negativo y el de comunicación hacia el inversor y entre 5 kilovatios y 10 kilovatios lo que nosotros vamos a ver es que separamos entonces conectamos por arriba y por abajo el positivo y por arriba y por abajo el negativo de esta manera lo que nosotros hacemos es bajarle la corriente al cable de tal manera que pues nosotros estamos acá observando que el cable sí o sí tiene una una cantidad máxima de corriente que soporta entonces con esto lo que nosotros hacemos es dividirlo entre dos acá está igual el sistema de comunicación y su respectiva puesta a tierra ¿vale? entonces acordémonos que potencias menores a 5 kilovatios solo un cable y potencias entre 5 kilovatios y 10 kilovatios pues ya vamos a dividir el cable para evitar que esta escena sobrecaliente y pues se queme ¿vale? vamos a poder tener almacenamiento en rack una encima de la otra sin ningún problema ahora les quiero mostrar este diagrama de conexión que es un diagrama de conexión realizado pues con los sistemas Victron Energy acá vemos que las baterías pues tienen su respectivo cable azul que lo pueden acá observar muy bien y este cable es el que nos va a llevar la comunicación y el cable naranja y el cable negro van a ser los que nos van a llevar la energía como les decía anteriormente esta salida pues va a ser hacia el inversor o hacia el cuadro de distribución en DC aquí lo vemos como cuadro de distribución en DC entonces tenemos un multi plus conectado al barraje adicional tenemos el MPPT que es el controlador de carga y adicional las baterías de esta manera todo el sistema entiende por medio de la comunicación cuánta energía tiene que inyectarle a las baterías hasta qué porcentaje de voltaje tiene que llegar de esta manera el controlador de carga ya sabe que las baterías están cargadas entonces lleva la energía directamente al inversor sin hacerle sobrecarga o llevarlas al máximo las baterías y puede que se nos terminen dañando aquí les quiero mostrar un ejemplo cómo sería el un pantallazo del monitoreo que tiene por ejemplo Victron Victron entonces tiene las cargas el generador tiene la parte fotovoltaica y en este caso cómo está cargando las baterías a un 402 vatios de potencia tienen las baterías y están cargadas al 100% esto lo que nos va a permitir es por medio del sistema de comunicación que eso es lo exclusivamente tienen las baterías de litio hay que recordar eso muy bien y creo que es una de las diferencias también muy fuertes entre baterías de litio y de gel acá vamos a tener por ejemplo con GrowWatt GrowWatt lo que nos arroja es listo tanto de la red estoy importando tanto a la red los consumos de la casa el sistema fotovoltaico y adicional las baterías listo entonces con esto lo que nos va a permitir es saber cuánto está si está cargada la batería al 100% o al 50% o cuánto le falta para que esté cargada en su totalidad o si la estamos descargando y pues de esta manera el mismo sistema gracias a la comunicación que tienen las baterías sabe hasta dónde llevarla y evita producir una sobrecarga a la batería y esto empezará a crear más ciclos de carga más sobreciclos de carga disminuyendo la vida útil de la batería y por último les quiero mostrar unos diferentes ejemplos por ejemplo acá lo trabajamos Victron con un inversor Fronius es decir tiene un AC coupling en este caso con un sistema on grid acá vemos los múltiplos y los racks de baterías que están conectados en paralelo bueno y acá les quiero mostrar cómo estamos trabajando con un sistema con un SPH a su izquierda con un SPF a su derecha y pues de esta manera los racks de baterías acá solo tenemos una batería probablemente sea para un sistema de monitoreo un sistema de vigilancia y acá vemos cómo el cable WLAN que es el cable de comunicación hacia el inversor acá lo vemos cómo ingresa el inversor a la parte de RJ485 qué pena y después acá vemos cómo lo vamos a tener unido con los inversores Sony Island de SMA es igual vamos a trabajar y sí o sí siempre es recomendable poder tener la comunicación entre los dispositivos para poder evitar que en algún momento se empiece a crear sobrecargas o pues que el inversor pierda como el control sobre las baterías sí o sí es muy recomendable siempre tener una compatibilidad correcta y Pylon Tech es una de las marcas que más compatibilidad tiene con los inversores en el mercado y por último pues están los datos de contacto no sé qué preguntas tengan respecto a este tema estamos bastante interesados en que puedan ya empezar a ejecutar sus proyectos con estas baterías la verdad bueno Cris aquí en el chat tenemos varias que creo que alguna ya la respondiste listo pero bueno nada te las voy leyendo rápidamente Luis Wilfrido nos dice a mayor profundidad menor vía útil de la batería ¿es correcta esta oración? a mayor profundidad a mayor profundidad de carga menores ciclos de vida claro sí en este caso lo que pasa es que a mayor profundidad estaríamos pasando de un DOD de 85 a 95 hasta 100 y si es 100 pues obviamente los ciclos de carga carga y descarga completo de la batería pues van a empezar a disminuir ya no serían 6.000 sino serían 5.500 o hasta 5.000 ciclos listo Darío Martínez ¿a cuántos ciclos de vida tiene la batería de litio? garantía 6.000 ciclos listo la presentación efectivamente se las vamos a estar compartiendo el día de mañana también pues va a quedar colgada aquí en el canal de YouTube ahorita mismo apenas terminemos Ricardo Garavito dice ¿cuál es el tipo de celda LiPepo tiene la batería y qué voltaje maneja la batería maneja un BMS controlador de carga? listo en este caso la batería se maneja a 48 voltios tiene tecnología LFP que es litio ferrofosfato y ¿cuál es la otra pregunta? no me acuerdo si tiene sistema de comunicación si tiene sistema de comunicación y en caso de ser requerido para más de 4 racks de baterías se tiene el sistema de comunicación completo que es el BMS si también se tiene perfecto Alexander Calixto nos pregunta ¿qué temperatura ambiente es la recomendada para el trabajo? ok listo en este caso las baterías es recomendable poderlas trabajar entre menos 5 grados centígrados y 40 grados centígrados ya después de eso se puede llegar a empezar a bajar su eficiencia de la batería pero pues es una batería que tiene un correcto rango de temperaturas perfecto Jonathan Alexander nos saluda desde San Andrés nos pregunta ¿qué IP manejan y si han tenido experiencia en ambientes marinos o costeros? ¿problemas precauciones mantenimientos? bueno en ambientes marinos sé que se ha trabajado sistema sin ningún problema a orillas de costa siguen trabajando y he visto sistemas instalados en páramos sin ningún problema y sin bajar su eficiencia Mauricio Caro dice algo muy importante la temperatura ideal de las baterías sería 25 grados claro está manejamos unos rangos pero pues si se puede llegar a manejar temperaturas controladas a 25 grados sería mucho mejor ¿qué otras preguntas David? bueno manejan una plataforma de monitoreo Alexander en este caso la plataforma como tal sería la de la marca del inversor ¿vale? en este caso sería VM de Victron o el server de GrowWatt o pues en este caso la de SMA todas por eso mismo siempre hay que hacer la comunicación directa con el inversor bueno listo Carlos Enrique nos dice ¿cómo se configura el Deep Switch? bueno esto se hace por medio del momento del comisionamiento en la plataforma de el software del inversor en este caso por ejemplo en Victron uno lo que ajusta es el voltaje máximo el rango de voltaje máximo y mínimo de carga de la batería entonces en este caso de carga y descarga de la batería y ya con esto el sistema sabe cuánto puede cargar la batería y cuánto puede descargarla en su máximo punto ya si se descarga después de ese punto lo que hace pues es anular la conexión de la batería y pues arrojar un alerta listo y Cris ¿qué baterías tenemos nosotros disponibles? nos preguntan listo la US5000 la US5000 y la US3000 entonces estas dos baterías pues acá las vemos estas son las dos baterías que vamos a tener disponibles listo la US5000 tiene un almacenamiento de 4.8 kilovatios hora y la US3000 de 3.3 kilovatios hora y las dos van a ser a 48 voltios bueno listo yo creo que respondamos unas últimas dos preguntas y terminamos Joel Cruz ¿se puede programar el horario de carga descarga de la batería se hace desde la batería o del inversor? se hace desde el inversor se hace el inversor y si se puede hacer el respectivo la programación se puede por ejemplo cargar en las mañanas y descargar en horas nocturnas eso sí sin ningún problema perfecto y respondamos la última José Luis ¿cuál es el tratamiento que se da a las baterías de litio una vez haya que reemplazar al final de su vida útil? hay plantas de tratamiento reciclada en Sudamérica saludos desde Perú Pylon Tech tiene en estos momentos proyectado poder crear plantas de recolección en Sudamérica tiene en Europa en estos momentos y pues obviamente en la parte asiática pero sí ellos tienen pensado poder hacer estos procesos de recolección para poder reutilizar el litio en este caso listo Cris perfecto muchísimas gracias a todos por su asistencia por participar de este webinar próximamente vamos a traer mucho más contenido recuerden que la presentación se las vamos a enviar la grabación del webinar también se las vamos a enviar las preguntas que no alcancemos a responder por acá las vamos a enviar en el correo para que tengan todo muy claro darle las gracias a Cristian por el espacio por ayudarnos con este webinar estuvo genial gracias a todos por participar los invito a que se inscriban en nuestras redes sociales en Facebook LinkedIn Instagram YouTube que nos escriban por Whatsapp si tienen dudas técnicas con muchísimo gusto nosotros les vamos a poder colaborar también recuerden que tenemos las baterías Spylon Tech de 3000 WES 3000 y 5000 para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten listo muchas gracias por hacerme participe de esto tan interesante y nada cualquier duda pregunta pues quedamos atentos para poder ayudarlos en las instalaciones y puesta en marcha de estos equipos bueno listo muchas gracias que estén muy bien gracias